Tras superar el cáncer, he aprendido a valorar la vida. Empecé a encontrar mal con el estómago y ya lo que me hizo ir al médico, o sea ir al médico, fue que notaba que se me movía algo dentro de la tripa. A Rosana se le diagnosticó de un tumor neuroendocrino de bajo grado en cabeza de páncreas con metástasis hepáticas. Cuando te dicen que el cáncer es de páncreas, ¿qué piensas? Porque es uno de los peores, pues que vas a morirte. Rosana es una paciente muy joven, cuando se le diagnosticó el tumor tenía 41 años y dos hijos pequeños, así que ese vínculo emocional se establece desde el momento en el que nos conocemos personalmente en la consulta y a ellos se les suma el día a día del posoperatorio y cada revisión en consultas durante estos últimos cinco años. Para seguir adelante me aferré a mis hijos, porque son lo más importante para mí, claro, y como eran pequeños, mi familia lo llevaba fatal. Mi marido se cerró en sí mismo y no quería saber nada de nadie, o sea, ni que le preguntaran por mí. Y mi madre, pues imagínate, pensaba, ¿por qué no me habrá pasado a mí? Porque yo había vivido todo lo que tenía que vivir mi hija, ¿no? A día de hoy el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de páncreas requiere de un abordaje multidisciplinar. Por eso es fundamental contar con radiólogos y digestólogos experimentados, que son los que nos van a realizar las pruebas de imagen para valorar la extensión del tumor, tanto a nivel local como a distancia. El proceso no fue largo, porque fue todo en un mes, o sea, que fue rápido. Desde que me lo diagnosticaron hasta que me operaron pasó un mes y fue, es que casi no te da tiempo a asimilarlo. Ahora esto te lo quitamos y te vas a tu casa. Y ya había barbida normal. Claro, yo sabía, es un consulta, bueno, bueno, no ha puesto, no pasa nada, mi marido ha hecho polvillo, no pasa nada. Y claro, llega la operación, que llegué tan animada, ¿sabes? Y tan fuerte, que no pasa nada, o sea, aquí no pasa nada. O sea, tú tienes que estar fuerte, mental y físicamente para poder salir. El día de la intervención quieres que todo salga bien, quieres poder quitar todo el tumor de Rosana, quieres minimizar los riesgos y que no haya complicaciones. Por eso es muy importante la organización del equipo. Antes de la intervención nos reunimos los cirujanos y revisamos las pruebas de imagen, repasamos los pasos que vamos a dar en la intervención, valoramos las alternativas y supervisamos que disponemos de todo el material necesario para que no haya imprevistos. La recuperación ha sido rápida, buena, la verdad es que me encuentro muy bien. Al principio, pues claro, sales del hospital, que has perdido mucho peso, no tienes las mismas fuerzas, pero la verdad es que no recuerdo haber tenido así ningún malestar, ni ninguna cosa que diga, ¿sabes? Que ha sido una recuperación muy buena. Y lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue abrazar a mis hijos, que era lo que más ganas tenía de hacer. De Rosana me llamó la atención desde el primer momento, que era una paciente muy vital, muy optimista, siempre con una sonrisa en la boca, muy colaboradora y con muchísima paciencia. Esto ha hecho que llevará muy bien todas las intervenciones que han sido necesarias. Y es que esta es la clave en la recuperación de estos pacientes. Ella siempre ha tenido muchas ganas de seguir adelante y de llevar una vida muy activa. O sea, que tenemos médicos, o sea, que es que son espectaculares. O sea, es que lo que han hecho conmigo, no sé, es que me han salvado la vida. Quirón Salud. La salud persona a persona.